Cuando organizamos una fiesta, arreglamos lo mejor que podemos el espacio donde vamos a realizarla. Los mazatlecos desde 1898 decoramos los espacios del carnaval para que se vea que vamos a gozar de una tremenda fiesta. El primer espacio que se decoró con motivo de carnaval fue precisamente la plazuela Machado en el año de 1898 con motivo del primer carnaval de confeti. Los adornos fueron sencillos, el kiosco, las calles, se vistieron de banderitas y de verdura decían entonces, especie de guirnaldas, que fueron el motivo principal de la decoración de aquel año. Las calles por donde iba a pasar el carnaval se adornaban profusamente. Banderines, pendones, figuras, iluminación, arlequines o esculturas de diferentes motivos, generalmente parecidas a las que estaban adornando las plazuelas. Eran la forma de identificar lo que antes se llamaba el circuito carnavalero. Pero hubo un tiempo en que esa intención de decorar pareció decaer. Y hacia los 90 del siglo pasado empezaron a acompañar a la ciudad durante carnaval lo que hoy llamamos los monigotes. Todo el tiempo los adornos han sido motivo de polémica. A algunos les gustan, a otros no les gustan. Se crean con la intención de favorecer la imagen de Mazatlán para que se sepa que estamos en carnaval.